Buenas tardes, Bimba. Buenas. ¿Look nuevo o por lo menos para mí? Para ti y para todo el mundo. O sea que soy, ¿no? Primicia. Para mí también. Bueno, cuéntanos. Nada, quería darle un poco de color a la Navidad. ¿Sí? Pues yo qué sé, me apetecía y ya está. Bueno, de todos modos eres una chica de cambiar mucho de luz. Tampoco debería sorprendernos, ¿no? Ya me tocaba. Ya estabas cansada. Ya estaba un poco, sí, sí. Bueno, es el mismo, solo que cambia de color. Bueno, bastante es. Ya. Oye, cuéntanos, si te dan a elegir entre una cerveza, una San Miguel, o irte a esquiar a Baqueira, ¿con qué te quedas? Me quedo con las dos. Me voy a Baqueira con una cerveza. Y lo de esquiar ya veremos. ¿No eres esquiadora? Me encanta esquiar. He esquiado mucho, pero hace mucho tiempo que no lo hago. Con lo cual, habría que tener cuidado a ver cómo me subo unos esquís ahora. Bueno, eso debe ser que me montaron bicicleta. Igual, ¿no? Eso dicen, pero tengo un poco... Es peligroso. Lo que me da miedo es el entorno, o sea, la gente, ¿no? Que esquía, que ahora van como locos. Yo soy más de las que esquía así como rollo antiguo. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, de DJ, ¿cómo te va? Pues bastante bien, la verdad. No me quejo, porque desde que Silvia Prada en su día, ya hace bastantes años, nos dijo a mí y a David que fuéramos a pinchar a una sala en Barcelona mítica, no hemos parado. Y no me lo creo, porque la verdad es que después de esa noche dijimos, nunca más lo pasamos tan mal, pero parece que, oye, que era cosa... Es decir, tampoco soy un DJ aquí de mezclar, de hacer como virguerías, ¿vale? Que quede claro que no me dedico a esto, sino que simplemente eso, hago una selección musical que a mí me gusta y que considero adecuada para la noche y la mezclo buenamente. ¿Te dedicas más a cantar, que además vais a sacar nuevo disco enseguida? En enero, finales, bueno, febrero probablemente ya. Mediados de febrero. Un poquito tarde para Regalada de Reyes. Ya, yo lo siento, pero es que también... A ver, el disco estaba en agosto, pero ya entiendes que... También tiene un proceso, ¿no? Hay que hacer la portada, hay que hacer un diseño, hay que aprobarlo, hay una compañía por medio que también tiene que dar el sí final y, bueno... Y además que todos tenemos mil otras cosas que hacer, ¿no? En el mismo grupo, dos de los componentes forman parte de otras bandas, con lo cual, pues eso, poco a poco. Cuéntenos navidades a la vuelta de la esquina. Familiares, como de todo el mundo. Familiares muy infantiles y, nada, disfrutonas, porque de verdad que con tanto bebé alrededor, eso es lo que vamos a hacer, disfrutar de ello. ¿Cuántos vas a juntar? ¿Cuántos niños? No, no sé, no tengo ni idea, pero vamos, muchos. ¿Cuántos más, mejor? Pues un tema de guardería, ¿no? Si estás tan polipacética, no estaría mal. Bueno, debe ser muy complejo y tampoco me voy a meter un respeto, ¿no? Ahora también voy a hacerme profesora, no, no. No, hay profesionales estupendos en este país que seguro que lo hacen mejor. ¿Qué tal la pequeña June? ¿Se dice June o se dice June? Se dice June. Es June, que es junio en inglés. Lo que pasa que luego en el País Vasco es un nombre muy común que se dice June. Sí, por eso... Pero bueno, no sé. La tía June. June. ¿Te plantas ya o esto es la experiencia de la maternidad, como te ha ido tan bien, sobre todo con la segunda, ¿no? Dice Sotro, que como no me cuesta... Me fue muy bien con la primera, me ha ido de maravilla con la segunda y bueno, si no me cuesta y parece que cada vez que pares a más es mejor, pues no sé. ¿Qué dijo? A ver, no te puedo decir nada ahora mismo. O sea, también vienen un poco como... O sea, son deseados, pero no es como buscado tampoco. Como tal, ya veremos. Va a tener la misma edad, ¿no? Va a crecer la par de Diego y Tadeo. Sí, iguales, iguales. ¿Tienen los mismos meses? Un mes, se llevan. Un mesencito, creo. Como lo dice Miguel, porque vemos que se le cala la baba. Le vemos más receptivo que nunca. Más que es que se le ve... Y eso, pues eso, lo que hace es potenciarlo. Tenía ganas. Ya lo era en sí y encima con unos bebés alrededor es lo que te da, pues eso, una calma y una tranquilidad absoluta. Pero puedes pedir al año que viene, al 2012, ¿te falta algo? Que sea igual que este año, por lo menos. Y no me falta de nada. La verdad es que ha sido un año maravilloso, a pesar de las expectativas y de cómo va el país, etcétera, etcétera. Y no sé, creo que lo que pediría es eso, que la gente se animara mucho más, que de verdad pudieran encontrar su camino y sus deseos se hagan realidad. Pides por los demás, eso es muy generoso. Muchas gracias. Gracias a ti.